La Junta de Andalucía prevé terminar la obra de ampliación del Hospital Costa del Sol el próximo año. El anteproyecto de presupuestos del Gobierno Autonómico contempla una partida para ese ejercicio que roza los 33,5 millones de euros a sumar a los más de 43 que ya han llegado este año. Las cuentas de la Junta para el próximo año también incluyen una partida casi testimonial pero ampliable para la Ciudad de la Justicia. Muy buenas noches. Mejorar la experiencia de quien tiene que realizar un pago público al Ayuntamiento y que el profesor resulte cómodo y ágil es la idea que ha llevado al consistorio a implantar una aplicación para pago por móvil en sustitución del datáfono para el Servicio Municipal de Transporte Escolar. La medida se ha dado a conocer en Junta del Gobierno Local así como la decisión de estudiar la posibilidad de ponerla en marcha para otro tipo de pagos públicos. Estamos tratando de que todos los pagos puedan a través de un sistema como este que se ha implantado ser 100% digitales. En concreto inicialmente ya hemos, para mejorar la gestión de los cobros ya hemos instalado la plataforma que viene de la mano de Divilo en el Servicio Municipal de Transporte Escolar. El 27 de noviembre la salida en San Pedro Alcántara volverá a ser la playa que acoja la travesía invernal a Nado que organizan el Club Deportivo Resiz 4 y la tenencia de Alcaldía Sanpedreña. 2.000 metros con solo dos categorías, con neopreno o para los más valientes sin neopreno. Como sabéis está plagado esto de travesías durante todo el verano y esto era hacer una travesía en invierno que no conocíamos que había y por hacer algo diferente y por seguir con el tema de la natación en época que no es de aguas abiertas pues hacer una travesía y aquí qué mejor sitio que aquí en Marbella. El Marbella se impuso por 3 a 0 al Torredón Jimeno y la Dama de Noche donde el equipo de Emilio Fajardo ha ganado los cuatro partidos de liga que ha disputado esta temporada. Los blanquillos son segundos en el grupo noveno de tercera con 19 puntos a 2 del liderato. Estamos ganando, estamos jugando muy bien en casa pero los resultados hasta ahora estaban siendo cortos, entonces además de ganar nos teníamos que convencer, era uno de los objetivos dentro, no teníamos que convencer a nadie, nosotros mismos, nosotros mismos somos los primeros autocríticos, los primeros que cuando llega el lunes valoramos todo a través del juego, nunca el resultado. Ya sabemos cómo serán los presupuestos de la Junta para 2023. Lo más destacable en relación a Marbella es la partida de más de 33 millones de euros para concluir la ampliación del Hospital Costa del Sol y una pequeña cantidad que será ampliada para el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia. El anteproyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo 2023 contempla una partida de 33 millones 439 mil 425 euros para concluir la ampliación del Hospital Costa del Sol. Este dinero se suma a los algo más de 43 millones del pasado ejercicio y deberían bastar para cerrar el proyecto después de años de espera. La inversión se recoge en el apartado dedicado a los fondos europeos FEDER, que es el dinero con el que se ejecuta. Ya este año, cuando arrancaron los trabajos, se citó que la idea era que la ampliación estuviese lista antes de que terminase 2023. El texto de los presupuestos así lo confirma. En la previsión avanzada por el Gobierno autonómico también se incluye una partida de 50.000 euros para la nueva Ciudad de la Justicia. Se trata de una cantidad modesta, que aparece junto a otras en toda la provincia como las sedes en Estepona, Fuengirola, Torrox o Torremolinos, que es la que más inversión se lleva. En una reciente visita, el consejero José Antonio Nieto ya anunció que habría dinero, pero no especificó la partida. Añadió que llegaría mediante la fórmula de crédito ampliable, ya que antes de que comience la obra, la propia Junta tiene que ceder la titularidad de la carretera a 397 al Ayuntamiento, algo que espera hacer antes de fin de año para que sea el consistorio el que ejecute los accesos. Se confirma, por tanto, que no será 2023 el año que soporte el grueso de los trabajos. De hecho, el anteproyecto de presupuestos prevé el final de la inversión para 2025. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que esa cantidad de 50.000 euros se amplíe. En la previsión presentada por la Consejería de Hacienda se incluyen muchas partidas globales que ahora habrá que ir detallando. Por ejemplo, no se citan las inversiones concretas para centros educativos, pero algunos, como el nuevo Instituto de las Chapas, se está ejecutando y debería estar listo en 2023. La Junta confirma partidas globales de hasta 22 millones de euros para infraestructuras de educación infantil y primaria en la provincia de Málaga y 32 millones para secundaria. Ahí se incluye el Instituto de las Chapas y habrá que ver si hay alguna otra inversión. Algo similar sucede con los trabajos que se ejecutan en el puerto de la bajadilla de titularidad autonómica, cuyo nombre no se cita en los presupuestos, pero ha recibido inversión en todos estos ejercicios. En total, la provincia de Málaga recibe 466 millones de euros, lo que implica un aumento respecto a los algo más de 350 que se consignaron para este 2022. El Ayuntamiento sigue trabajando para usar la tecnología móvil a favor de la agilidad y mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de efectuar pagos públicos. De momento, la Administración local va a implantar el pago por móvil en sustitución de los datáfonos en el servicio de transporte escolar. La iniciativa se ha dado a conocer en junta de gobierno local y el consistorio también va a estudiar su implantación en otros ámbitos y servicios municipales. De un acuerdo que se cerró con una entidad que está inscrita en el Banco de España, DIVILO. Es una entidad con licencia número 6905, que precisamente establece una serie de soluciones de todo tipo para los pagos por vía telemática. Es una entidad que en su día nosotros presentamos también al Patronato de Recaudación. El consistorio además ha rubricado un convenio de encomienda de gestión con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para poder seguir prestando el servicio de solicitud de certificados digitales, así como continuar garantizando que los trabajadores municipales puedan acceder a las diferentes plataformas públicas estatales para subir o bajar información y posibilitar el funcionamiento de la ventanilla única. A tal que cualquier ciudadano que quiera presentar un documento al Ayuntamiento de Marbella podrá hacerlo en cualquier registro público de cualquier administración, solo con la excepción de las autonómicas, podrá presentarse en cualquier delegación del Estado o en cualquier ayuntamiento a nivel nacional. Además, se garantiza el proceso de control de cuentas municipales por parte del Tribunal de Cuentas del Ministerio de Hacienda. El portavoz del Ejecutivo local también ha informado de la aprobación de licencias de obras, con proyectos de ejecución valorados en casi 13 millones de euros. Y ha avanzado como concejal de Hacienda que su propósito es que los presupuestos municipales para 2023 estén aprobados de forma definitiva antes del inicio de las vacaciones de Navidad. Víctor Vázquez vuelve a estar al frente de Taxi Sol con una junta directiva que vela por la delimitación clara de las acciones y el cumplimiento del reglamento VTC en nuestro municipio. La alcaldesa y el concejal delegado de tráfico Enrique Rodríguez se han reunido este lunes con el resto de la junta directiva. Cuanto antes regular y que se quede absolutamente claro cuáles son las funciones que tiene que hacer un sector, un sector dentro del ámbito de la competencia que se tiene que asumir porque es dentro del ámbito nacional, pero desde luego teniendo muy claro que para nosotros nuestro servicio público, nuestro sector del taxi, pues tienen todo el apoyo dentro del ámbito municipal. El presidente de Taxi Sol ha estado presente en distintas negociaciones respecto al decreto VTC celebradas en Sevilla y por reivindicación se han introducido distintos cambios y novedades, entre ellas que los conductores tengan mínimo un año de carnet y que los coches VTC sean de color negro. También se incluye el tema sancionador y el trámite de los expedientes a nivel municipal. Se ha metido en el decreto de que en las infracciones de carácter urbano, por ejemplo, captación ilegal de una VTC, si el expediente lo inicia un policía local, se inicia, se tramita y se finaliza en Marbella. Algo que hace que no preescriban como se ha dado en casos pasados. Otras de las novedades es que la zona de influencia y protección del reglamento se ha ampliado de 100 a 150 metros, en los que 16 policías especializados en el tema velarán por su cumplimiento. Es Marbella y Málaga los dos únicos que han firmado el convenio con la Junta de Andalucía de tener ese equipo de policías local preparado y en el futuro, si esto va bien, pues lo harán en Córdoba, en Sevilla, en Granada y en todos los demás municipios. Actualmente Taxi Sol cuenta con 306 coches, algo que convierte a Marbella en referente en cuanto a impacto y flota. La Sociedad Recreativa Cultural Casino de Marbella, en el marco de las actividades de su centenario, ha entregado este fin de semana una serie de reconocimientos a colectivos, instituciones y ciudadanos que habitualmente colaboran con la entidad. La Sociedad Recreativa Casino Marbella cumple 102 años. Por causa de la pandemia no se pudieron hacer los actos del centenario y por ello se conmemoran este año. Ha sido un fin de semana significativo en el que se entregaron reconocimientos a distintas personalidades que de alguna u otra manera han tenido un papel importante en el casino. Se recordaron las distintas 18 juntas directivas por las que ha pasado la institución. Empezamos el 19 de octubre, que realmente nuestro centenario, cumplimos 102 años y terminamos el acto, bueno, pues reconociendo un poco la labor, bueno, pues yo creo que es muy importante de estos socios que durante toda la vida, 50 años, bueno, pues como digo yo, con su sabiduría han sabido efectivamente regir y ordenar lo que es nuestra entidad del Casino de Marbella. Las academias de baile también tuvieron un reconocimiento por depositar pinceladas de arte en cada evento a lo largo de los años. Y en este día de agradecimiento no podía ser menos. Desde el momento que Pichu nos llamó siempre hemos sido asiduos aquí en eventos de feria, de cruces de mayo, Semana Santa, todos los eventos nos han llamado y hemos participado y nos quieren hacer un pequeño reconocimiento también a las escuelas de baile por nuestra participación aquí. La alcaldesa también estuvo presente en el acto adelantando que para el próximo año tendrá en cuenta la institución centenaria en los presupuestos municipales. Por méritos propios se ha convertido en una institución absolutamente ejemplar, el que tenga además el inmenso honor de ser socia honoraria y como no podía ser de otra manera decir que vamos a seguir apoyando una y mil veces para que se mantenga y siga creciendo, como veis que ha estado haciendo este casino. Desde la dirección del casino informaron además de la firma de un convenio de colaboración con el National Liberal de Londres, un casino con sede cerca del Tamesis, llegando así a traspasar fronteras nacionales. Puede que hoy todos estemos pendientes de la celebración de Halloween, de los disfraces y de esos pasajes del terror, pero no podemos olvidar nuestro tostón. Este fin de semana los centros de participación activa han tomado la delantera y han celebrado múltiples actividades en torno al tostón, las castañas y el anís. En San Pedro Alcántara, los mayores del centro uno disfrutaron por anticipado de la festividad de todos los santos y celebraron una merienda en la que esta vez, por circunstancias ajenas, decidieron sustituir las castañas por pasteles. Después continuó la diversión en el centro municipal de mayores. Y lo estamos haciendo el día 30 porque el día 1, que creo que es la fecha clave, pero como los cementerios y las flores, etcétera y tal, pues hemos preferido hacerlo hoy porque a la vez tenemos baile luego después de la merienda. Y en Nueva Andalucía sí que hubo castañas y fuego para echarlas, como marca la tradición del tostón. Con motivo de la festividad de todos los santos, tampoco faltó la música en directo para amenizar la tarde. Y para quien quiso, una copita de anís. El tostón es el tostón. Es su anís, es su castaña y después ya hacemos el Halloween. Pero nosotros es tradicional nuestro tostón. Como siempre, nos gusta mantener lo que los más activos, les gusta participar y uno de ellos es su tarde con su chupitín de anís, sus castañas asadas, que además tenemos ahí a Paco Hidalgo, que no falla nunca, cada año viene a salas. Y en las chapas, este fruto tradicional del otoño y muy especialmente de la fiesta del tostón, también fue la excusa para reunir a vecinos y mayores en el centro de personas activas de este núcleo de población. Es igual que todos los años, 40, 50, 60 personas. Tenemos 30 y tantos kilos, 40 kilos de castañas y lo vamos poniendo poquito a poco y nos vamos peleando unos con otros. Y en Barbella, en el barrio Pilar Miraflores, también tuvieron su propia fiesta los usuarios del centro de personas activas. Castañas asadas, que nos la ha traído el castañero de aquí del barrio nuestro y tenemos para 150 personas castañas. En este caso, acompañaron las castañas de anís y vino dulce. La Asociación de Amigos de la Música de Barbella, que están celebrando también, conmemorando su 50 aniversario, celebran conciertos en nuestro municipio para divulgar y fomentar la pasión por la música. Esta vez organizó un concierto lírico en el Hotel Don Pepe de Barbella como homenaje póstumo a Anne-Marie Phillips, directora del coro y orquesta Colegio Musicum, que falleció hace algo más de un año. Precisamente, antes de que este 2022 termine, la Asociación tiene previstas otras citas musicales. La próxima, un concierto de flamenco y después otro de Navidad. Una temporada muy variada. El mes que viene, ya el 16 de noviembre, vamos a repetir con el flamenco porque la vez pasada con Carlos Brías, hicimos con la Solera de Jerez, esta vez viene Carlos Brías con otro grupo, como es por la UNESCO y todo, Patrimonio de la Humanidad del Flamenco. La primera vez que hacíamos una inserción con el flamenco en los Amigos de la Música. Fue un éxito y lo vamos a repetir, puesto que el día 16 de noviembre es justamente el Día Internacional. Este fin de semana hemos asistido a una curiosa actividad dentro de las Jornadas de Patrimonio Histórico, un taller de arqueología para niños. El objetivo no era otro que despertarles el interés por la historia y la arqueología. Viendo las imágenes, parece que se consigue. Este sábado fue el turno de los más pequeños dentro de las Jornadas de Patrimonio Histórico Europeas. Fue con un taller infantil de arqueología. Nos trasladamos a la Villa Romana de Río Verde, que destaca por la calidad y originalidad de sus mosaicos, con información documental de la cocina de época romana. Un unicum es una de las villas más importantes que existen en la península ibérica. Quizás también como un unicum en todo el mundo a día de hoy, es la única representación gráfica de alimentos y útiles de cocina que aparece excavado a día de hoy. Plantar la semilla de la pasión por la historia en los más pequeños es más fácil, gracias a su interés, ilusión e inquietud. E incluso en ocasiones son ellos los que acaban arrastrando a los mayores a este tipo de actividad. Luego los niños llegan a casa y la segunda semana o el fin de semana siguiente de estar en la Villa los alumnos, vienen los padres. Oye, me ha contado mi niño que esta villa es muy importante porque tiene unos mosaicos muy especiales. Las Jornadas de Patrimonio Histórico Europeas incluían, además, la visita a tres torres almenaras, a los yacimientos de las rutas de la Huella Romana y a un paseo por el casco antiguo acompañado de un guía. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos del barrio La Patera celebró este sábado su ya tradicional fiesta infantil, una actividad por y para los niños que hacen todos los años. Hubo de todo, animación, buñuelos, hinchables y diferentes talleres donde los pequeños, por ejemplo, pudieron pintarse la cara. Algunos aprovecharon la ocasión para disfrazarse de su personaje favorito en vísperas de la noche más terrorífica, la de Halloween. Y es una forma que tienen ellos, bueno, pues de dinamizar esta zona, de dar la actividad a los más pequeños y de hacer que los vecinos disfruten en un sábado como este. Corny, el unicornio que fue a la feria, fue el cuento que conocieron los más pequeños, en este caso, en la Biblioteca Fernando Alcalá, el pasado viernes. Su autora, Valeria Kiseloba, lo es también de numerosos títulos infantiles y creadora de material para niños con necesidades educativas especiales. Junto a la cuenta cuentos Arantxa Castañeda, transmitieron la historia de amistad que esconde el libro. Esta actividad fue con motivo de la conmemoración del Día de la Biblioteca, a la que Marbella se sumó para destacar el papel de estos espacios libres y abiertos, siempre disponibles para sus usuarios. Pues como una unicornio va solita y le pasan muchísimas cosas malas porque está sola y se cae, rompe cosas, no le gusta ni el helado ni el algodón de azúcar, hasta que no le encuentre a una amiga. Bueno, aquí ya he desvelado casi el final. Vuelve la travesía a nado de San Pedro Alcántara con sus 2.000 metros de recorrido y la inscripción gratuita. Esta mañana hemos conocido el resto de detalles, por ejemplo, la fecha, el próximo 27 de noviembre. La travesía invernal a nado de San Pedro Alcántara cumple su tercera edición. El próximo domingo 27 de noviembre, la playa a la salida volverá a las 11 de la mañana a acoger una prueba con una sola distinción. Como en las anteriores ediciones, costará de 2.000 metros, serán, y habrá simplemente dos categorías, neopreno y sin neopreno. Saldrán en horarios diferentes y solo habrá tres posiciones, primero, segundo y tercero, por categoría masculino y femenino. El Club Deportivo Resiste 4, junto a la tenencia de Alcaldía Sanpedreña, se encarga de organizar una cita que espera superar la participación de anteriores ediciones. La primera edición y la segunda estábamos en torno a 100-120 participantes y esperamos este año llegar a 150-180, como mucho. Aunque estamos teniendo una temperatura inusual para esta época del año, dentro de poco menos de un mes se espera un agua mucho más fría que ahora, por lo que competir sin neopreno será muy meritorio. La diferencia entre neopreno y neopreno es la temperatura del agua, que para noviembre, 27 de noviembre, este año estamos teniendo una temperatura fantástica. Ahora mismo nos hemos metido al agua y está a 20 grados, 19 grados. Pero normalmente para 27 de noviembre debiera estar en torno a los 15 grados, una cosa así. Entonces ya el no llevar neopreno le da un extra al tema. Partidazo del Marbella este fin de semana ante el Torredón Jimeno, al que ganó por tres goles a cero. Los de Emilio Fajardo están demostrando el buen momento de forma en el que están y lo acoplados que juegan. A día de hoy no han perdido aún en casa y son segundos en la clasificación. Cuarta victoria consecutiva del Marbella Fútbol Club en la Dama de Noche, donde el equipo de Emilio Fajardo, invicto en casa en liga esta temporada, se está haciendo inabordable. Los blanquillos vencieron por 3 a 0 al Torredón Jimeno en la jornada octava del grupo noveno en tercera red, asentándose en la segunda posición con 19 puntos a solo dos del líder paleño. Es un partido muy como el que esperábamos, ¿no? Un rival, un gran rival, un rival muy competitivo, un rival que está hecho para competir los 90 minutos, un rival que es muy difícil de meterle mano, es un equipo muy difícil de filtrarle pases, de meterle pases entre líneas, hacerle ocasiones de gol claras, es un número, así lo decía, ¿no? Un equipo que fuera de casa ha sido muy fiable, que todos los puntos que ha sacado ha sido fuera. Tras una primera parte igualada, el 1 a 0 llegó a 8 minutos del descanso tras un córner. El rechace acabó en Peris, que se acomodó el balón para, con un poco de fortuna, adelantar al equipo local en el marcador. El primer golito, a ver si ya he abierto la veda, a ver si me vuelvo a equivocar de vez en cuando, pero bueno, lo importante es que lo que tú dices, se ha abierto la veda del partido sobre todo y una vez abierta ha sido cuando ya hemos empezado a encontrarnos más a gusto y ser superiores al rival. Todavía no habían transcurrido 20 minutos de la segunda mitad cuando, fruto del esfuerzo costasoleño en la recuperación de la pelota, llegaría el 2 a 0, obra de Iker Muñoz. Con el cuadro tosiriano volcado en ataque, un contragolpe fulminante de los marbellíes desembocó en el 3 a 0 gracias a David España en el minuto 88. Una primera parte yo creo donde ha habido una igualdad enorme, donde hemos sabido hacer gol en una de las oportunidades que hemos tenido, ocasiones que hemos tenido y a partir de ahí yo creo que sí, que la segunda parte hemos sido muy superiores, el equipo además físicamente muy fuerte, los cambios igual, cuando han entrado, han entrado gente con las ideas muy claras, sabiendo cómo le podíamos hacer daño, cuando le dejábamos salir un poco e intentaban filtrar ese pase, robarle por dentro, con un trabajo enorme de Somba y de Hinojosa, de Fran Moreno y de Aitor en esa zona central. El próximo fin de semana toca visitar al club deportivo Torre Perogil. Los torreños han caído por 5 a 1 ante el Real Jaén en el derby gienense y son séptimos con 12 puntos. Y de una victoria a la tercera derrota en cuatro jornadas del club deportivo Costa del Volei, el equipo entrenado por Daniel Chavo Palacios, que logró el ascenso a Superliga 2 la temporada pasada, cayó en su visita al Extremadura Grupo Laura Otero el pasado sábado. El conjunto costasoleño perdió por tres sets a uno, tras empezar entregando el primero, empatando el segundo y cediendo los dos últimos. En la siguiente jornada de la segunda máxima competición del voleibol masculino nacional, los marbellíes van a recibir al Michelin Mintonete de Almería el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón municipal Antonio Serrano Lima. Y primera derrota del club baloncesto Marbella en el grupo DEA de la Liga EVA. El equipo azulón recibía la visita de tu super club baloncesto La Zubia, que acabó venciendo por 42 a 49. 91 puntos en total entre los dos equipos. Un marcador que refleja el poco acierto ofensivo que se dio en un duelo disputado en el pabellón municipal Carlos Cabezas. Los locales se colocan quintos en la clasificación para visitar el próximo sábado a uno de los tres equipos invictos, Jaén Paraíso Interior. Y hoy no queremos perder la oportunidad de felicitar a Julieta Álvarez, que este fin de semana ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Karate, que se en el equipo español femenino de Catas, y en la final logró la ansiada medalla. Esto es tan solo el comienzo, ya que pone en el mapa mundial del karate a Julieta Álvarez y demuestra que este equipo va a dar mucho que hablar. ¡Felicidades, Julieta! Y dentro de los actos de promoción de Copa Davis, que se encontraba también uno en Marbella. En este caso, el Clínic se desarrolló en el Parque de la Alameda, con las escuelas deportivas municipales que disfrutaron de la visita del número tres del mundo. Cientos alumnos de las escuelas deportivas municipales de tenis participaron el viernes en un evento muy especial. Con motivo de la celebración en Málaga de las finales de la Copa Davis, el Paseo de la Alameda se convirtió en un espacio dedicado al deporte de la raqueta para estos niños con un gran protagonista, el ex tenista profesional David Ferrer, retirado en 2019. El valenciano llegó a ser número tres del mundo. Acercar lo que van a ser las Davis Cup Finals, que el ambiente tan bueno que hay en Street Tenis de Marbella, público para todas las escuelas públicas y bueno, encantado, ¿no? La verdad que bueno, para que tengamos una Davis Cup en Málaga, los grandísimos jugadores como Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Carreño, Bautista, empieza desde aquí, desde la base, ¿no? Y por eso es tan importante promocionarlo y que, bueno, que el tenis siga en alza como lo está haciendo. Tren minipistas con diferentes ejercicios en una cita enfocada a promocionar este deporte entre la ciudadanía y especialmente los más pequeños de la casa. David Ferrer y Pato Clavier están aquí con la escuela municipal de tenis, una escuela municipal de tenis que, entre diferentes categorías, hoy vienen los más pequeños, pero son casi 200 personas que hacen tenis por 10 euros prácticamente al mes y reciben esa clase con una profesora como es Iván. Y bueno, hoy hemos intentado apoyar esa Copa Davis, somos una ciudad hermana de la Copa Davis, donde se han celebrado muchas, con una gran colaboración con la Federación Española y bueno, hoy hemos querido que los pequeños, que el mecanismo de promoción de la Copa Davis sea a través de los pequeños, disfrutando de esta tarde. El también exjugador y ahora entrenador Pato Clavet, subdirector además de la Copa Davis, acompañó a Ferrer en un evento que hizo las delicias de todas las familias convocadas. El martes llegará a la provincia con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde, sin descartar brumas y nieblas en el interior y en las sierras del norte. Las temperaturas sin grandes cambios o el ligero descenso, con máximas de 25 grados en Ronda, 25 en Antequera y 28 en Málaga capital. En Marbella, día de sol y nubes con termómetros que se moverán entre los 18 grados de mínima y los 27 de máxima. Los vientos serán variables flojos. Y hasta aquí las noticias de este lunes 31 de octubre, que pasa en una terrorífica noche de Halloween. Hasta el miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!